Hoy vamos a ver el primero de cuatro incidentes que ocurrieron en Cartagena y que, aunque eran nacionales, todos tuvieron complicadas implicaciones internacionales. Tanto para nuestra naciente nación, la Nueva Granada, como para la ciudad de Cartagena. Y en todos, la Nueva Granada tuvo que tragarse el naciente orgullo patrio. Para Santander, que era el presidente durante los dos primeros, fue literalmente tragar cucharadas de su propia medicina. Quédate hasta el final y verás por qué te lo digo. En 1834, durante el gobierno de Santander, ocurrió en Cartagena el primero de estos incidentes que convirtió a la ciudad, una vez más, en el centro de la atención nacional. Me refiero al incidente diplomático y posterior bloqueo del puerto causados por un alcalde borrachín. Pero, ¿y quién era ese tal Barrot? Pues era un funcionario de carrera que contaba con un hermano muy poderoso en Francia. Seguramente por eso se creía con derecho a todos y despreciaba a los cartageneros. Pero, en esos días había una gran polarización, porque el gobierno de Santander se la tenía montada a los bolivarianos. Y había, además, una gran antipatía hacia los extranjeros, especialmente en contra de los europeos. El ambiente político estaba tenso. La cereza del pastel fue que en aquel julio de 1834, unos esclavizados asesinaron a un hacendado inglés y a su familia para robarle. El alcalde menor de la parroquia, que era un jovencito de 18 años, que era borrachín, se llamaba Vicente Alandete, llegó a la escena del crimen con la policía para buscar los cuerpos. Al llegar al muelle de la aduana, encontró todo un barullo armado, porque los curiosos querían ver a los muertos. Yo, francamente, nunca he podido entender esa fascinación, que los muertos violentos se inspiran en tantas personas. Y entre los curiosos estaba el cónsul Barrot, quien comenzó a ejercer la función del alcalde, poniendo orden porque este estaba tan borracho que no se podía ni sostener en pie. Alandete se enfureció y agredió al cónsul. Le gritó unas palabrotas de alto calibre y el cónsul, al ver al joven borracho y fuera de sí, se retiró, tomó su coche y se fue hacia su casa. Alandete lo siguió gritándole y hasta se le metió arbitrariamente a su casa. Pocos días más tarde, Barrot, como había sido tan antipático, ahora tenía a toda la gente en contra y seguramente, por físico miedo, quiso embarcarse a bordo de una fragata francesa para abandonar la ciudad. Pero la gente se amontonó a su alrededor y no lo dejaron. El alcalde metió a Barrot en la cárcel y allí duró 15 días, mientras los ladrones aprovecharon y le saquearon toda su casa. Como la opinión pública estaba tan polarizada, se dividió. Los bolivarianos aprovecharon el caso para atacar al gobierno, mientras los santanderistas defendían a su jefe a un trance. Barrot se llenó de razones y de testigos y emprendió las acciones de rigor. Primero demandó al gobierno granadino, exigiendo indemnización por daños y perjuicios. Y de inmediato presentó una queja al gobierno de su país, informando sobre lo ocurrido. El ministro de Francia en Bogotá, así se llamaba entonces a los embajadores, que se llamaba el señor Lemoan, envió una nota de protesta a la cancillería granadina, demandando una sanción a los culpables del abuso. Pero el canciller, que era el cartagenero Lino de Pombo, le dio largas y largas al asunto y se dice que para dar margen a que los voceros santanderistas se unieran con el gobierno de Cartagena e hicieran su trabajo proselitista, que iba hacia dónde? Hacia polarizar más aún el ambiente. Mientras los bolivarianos y los santanderistas se dedicaban a su infructuoso pasatiempo favorito, que era polarizar el ambiente político, el caso seguía sin resolver y los franceses se fueron impacientando. Era cierto que el alcalde había maltratado a Barrot y debía ser sancionado, pero no eran lógicas las pretensiones económicas del francés y mucho menos que aducía tener un cuero diplomático que no era cierto y otras prerrogativas que quería que se le reconociera. En octubre llegó una flotilla francesa al mando del almirante Legradoué con instrucciones precisas de bloquear y bombardear la ciudad si no se le hacía pronta justicia y suponemos que favorable para el señor Barrot. Barrot huyó y se refugió en una de las naves, a pesar que sobre él pesaba una sentencia de primera instancia que aún estaba sin resolver. Ante la amenaza de aquellos cuatro navíos y las notas desobligantes que enviaba su comandante, ¿qué le quedó al gobierno nacional? Lo único que podía hacer que fue tragarse su orgullo e indemnizar al petulante señor Barrot y sancionar al alcalde Borrachín y así desagraviar al gobierno francés. Ajá. Para cumplir con todo esto, se sustituyó al gobernador por el general José Hilario López. Vino hasta Cartagena y estuvo todo el tiempo que fue necesario para el desagravio. Se organizaron varias ceremonias y en una de ellas, los dos países se amistaron en medio de una gran hipocresía porque los muy democráticos franceses, no contentos con la humillación causada al gobierno de la naciente nación, ¿qué hicieron? Reinstalaron con muchos más de los honores que tenía al señor Barrot y se quedó muy horondo durante varios meses en Cartagena hasta que fue trasladado a Egipto para después ser encumbrado como embajador de Francia nada menos que en la capital de España. A los cartageneros les tocó un tiempo de zozobra bajo una amenaza de ser atacados. Este fue el primer incidente internacional que afrontó la nueva Granada independiente y el primero de los cuatro que se vivieron en Cartagena durante el siglo XIX. A todos ellos me referiré durante los próximos cuatro domingos. La moraleja de esta historia es que si bien nos independizamos de España al no seguir el ideal de la patria grande de Simón Bolívar, pues la América Latina, fragmentada, quedó a merced de todas las potencias extranjeras que quisieran imponernos sus reglas, como aún ocurre hoy en día. Hasta aquí esta crónica sobre el caso Barrot. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia. ¿Sabías que Cartagena había sido víctima de cuatro ataques piratas durante el siglo XIX? Cuéntanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos relacionados con esta piratería moderna de la que Cartagena fue víctima. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!